Buenos momentos, entre amigos, ya está listo el asador, abrite un vino. Con carne a la parrilla, asado con humor, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó. Con carne a la parrilla, llegó la diversión, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó. Bienvenidos a carne a la parrilla con un programón. Hoy tenemos un programa tan lindo. Vienen dos invitados maravillosos, dos grandes amigos. Y aquí estoy con el señor Sergio Moro. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Sergio, querido? Gracias por vernos juntar de nuevo. Mirá vos, el tandilense nos acaba... ¿Qué es este pescado? Sábalo trajimos. ¿Sábalo? ¿Justo un domingo? Sí. Qué rico el sábalo. Hicimos un sábalo relleno, saborizado, pollito, tenemos una tapita de asado, los ya conocidos chori rock. Qué ricos son. Y cebollas. Qué rico. Hoy vamos a comer de lo mejor. Y con qué. Y mirá lo que tengo acá. Mirá, mirá lo que es el horno. Hice empanadas en el horno de verdura. No, lo invitado de hoy te va a comer, le encantan las empanadas. Perfecto. Le encanta. Hoy estamos cocinando con las parrillas y los hornos de ñuque. Disfrutados en familia y con amigos. Lucite con unos ricos asados y prepará la comida que más te guste con el mejor sabor. Para ver todos nuestros productos, entra en www.productosnuque.com.ar, donde también vas a encontrar la línea completa de estufas a leña de alto rendimiento, que son extraordinarias. Ñuque, volver al hogar. Gracias a la gente de Ñuque, qué rica, qué buena parrilla. Decime quiénes vienen, porque están todos muy lindos. Cerca las otras. No, no, no. No, les cuento. La señora Lee va a manejarme mi agenda. La señorita Lee, que no se le entiende. Sí, en Canal 9 tiene su oficina y llama a todos los invitados. Ella llama. Ella llama. Vas a ver, vas a ver. ¿Ali? Sí, señora Lee. Sí, señora Lee. ¡Añón, hacélo! Venga, venga, venga. Venga para acá. Pocase ya, poca se ya. ¿Cómo le va? No, 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 no. Chancho, tengo chancho. A vos. Chancho, ¿qué? Chancho, ¿qué? Quién viene al programa? Sí, escucha bien. Chiqui-nana, chiqui-nana. Chiqui-nana, chiqui-nana. Es el primer invitado. Chiqui i Anna. ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, no! ¡Sal dure vosotros! ¡Senseñín! ¡Senseñín! ¿Has enseñado? ¿Has enseñado? ¿Has enseñado quizás? Chiqui-nana, chiqui-nana... ¡Senseñín! ¡Senseñín! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No entiendo, no entiendo nada. No hables en coreano, que no entiendo, yo tampoco. ¿Qué voy a hacer? Masí pasen, ché. ¿Cómo pasen, ché? ¡Adrien Abrochis! Hola, Adrien Abrochidora. Chiquinana. Hola, reina. Mieros, compañeros, compañeros, siempre fuimos, compañeros, compañeros. Qué lindo, chiquinana. Claro. ¿Vos sabías que en Corea te conocen como chiquinana? No. Claro, vamos a tener... ¡No, chiquinana! Qué lindo el programa que vamos a tener hoy. ¿Ustedes están todos listos? ¿Están preparados? Sí. Miren el caramelo que les traje. Chiquinana, chiquinana. Miren esta belleza. Miren, chiquinana. Vamos a la mesa a comer. Chiquinana, chiquinana, chiquinana. Chiquinana, chiquinana. Concarna la parrilla. Hola, sí. ¡Qué mesa! Salud, salud. Con estos exquisitos invitados. Qué nivel, ¿eh? Mira qué belleza. Gracias. A Donald, maestro. Un placer. Y lo que me toca. Un placer. Vamos, carnita. ¿Le puedo proponer una cosa a mi amigo Donald? Dígame. Acerquemos un poco la mesa porque nos queda en la nomencula. Así es. Acérquen el banquito ahí. Escuchame una cosa. Perdón, Adri, ¿no? ¿Qué? Pero los temas tuyos que son hermosos, que han hecho bailar al país, a Latinoamérica, todas. Y siguen haciendo bailar. Y siguen, por supuesto. Cuando voy a decir, supongo, chiquindanga. O, eh... Chequindanga. Chequindanga, chequindanga. Yo te voy a explicar qué quiere decir. Lo que no sé qué quiere decir es chiquindanga. ¿Por qué no sabés el idioma? Chiquindanga no sé. No sé. Chequindanga todavía. Sí. Bueno, somos dos. ¿Y sucundum qué quiere decir? ¿Y sucundum me viene del latín? Opa. De secundum. Es una derivación de secundum. Secundum. ¿Qué es? Bueno, qué es decir todo bien. No sé por qué me huele a ver. ¿Qué es secundum, entonces, latín? Y, bueno, algo que... Hola y bien. Hola y bien. No, es que lo estudié. Estudiaba derecho romano. Sí. Y había una frase que decía secundum no sé cuánto. Y te quedó. Y te quedó. Justo grababa en esos días tiritando. Y notaba que le faltaba algo a la canción. ¿Qué le falta? Y, bueno, le falta algo así como secundum, sucundum. Eso vendría a ser una especie de... Eso vendría a ser una especie de... De escate moderno, ¿no? Claro, claro. Porque en esa época se agregaba... Había mucha... No, matopeya. Qué bueno. Ya, la, 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 la... Muy bueno. Como aquel que dijo... ¡Oh, no! Matopeya. Venía un camión de frente y dijo... ¡Oh, no! Matopeya. ¡Oh, no! Matopeya. ¿Cómo te ibas a bailar? Bueno, yo tenía muchos, pero muchos boliches y podía ir a los boliches. ¿Son de qué salida? ¿Son de qué salida? Todas. ¿Pero vos sos de...? Yo era de San Telmo. De San Telmo. En esa época, en los 70 y los 80, y era tierra de nadie. Claro. San Telmo era tierra de nadie. Hoy es el top. No, no, no. Hoy es Hollywood. Hoy es Hollywood, pero la verdad es que era un lugar bastante misterioso. Pero bueno, iba a todos los boliches porque tenía amigas de todos los niveles sociales y culturales. Entonces por ahí me iba a un boliche que era de décima, pero bueno, yo tenía amigos ahí. Y por ahí me iba el mejor boliche de olivos o de recoleta, pero siempre fui de... Es más, me acuerdo que coleccionaba cajitas de fósforo. Típico de mi época. Típico. Típico de mi época. Dato, la Dato la tiene toda esa colección. Cuidado con las cajitas de fósforo que vas a decir porque las cajitas de fósforo de estos lugares que no vayas a que nos coleccionen. En Panamericana de 200 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Dato la tiene todos los caminos del amor. El Loma. El Loma. Y que no era el Paz. Bueno, esas estaban aparte. Esas estaban aparte. Tú y yo. Estaba ahí en mesita de luz porque los ceniceros estaban pegados, entonces traíles mesita de luz. Claro, tal cual. ¿Y coleccionabas eso y qué más? No, sobre todo eso porque para mí eran las cajitas de todos los boliches y era como que si yo tenía un montón era porque yo era re bolichera. De la luz, sí, sí. Viste, si yo fui a este, fui al otro. ¿Y eras re bolichera? Re. Para mí en esos momentos yo no entendía la gente que no iba a un boliche. No entendía. Y aparte le aclaro una cosa. En el barrio, la señorita, un día un amigo me aclaró, Miguel, un amigo mío que vivía en el barrio, en la misma manzana de las señores, dice que le partía la cabeza a todo el mundo y que ella se preocupaba por salir y que haga todo. ¡No! ¡No! Bueno, eso ella lo lograba en una cuadrita sola. Bueno, pero era divertido y además era típico de una edad. O sea, uno a veces tiene, las edades están para algo también. Uno tiene una edad donde lo único que le gusta es ir a bailar y de pronto... Y que los chicos te miran. Los chicos te sigan, ¿entendés? Además, podés estudiar, trabajar, yo trabajaba, pero de pronto, bueno, ir al boliche para mí y encontrarme con mis amigas y mis amigos, no tomaba, nunca tomé. De verdad, en serio, nunca me emborraché, por ejemplo, nunca. El latimo hubiese tenido más novio. Nunca, 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 nunca. Tachala, tachala, pregunta. Y no, ¿vos ibas al boliche? No, a tocar, tocaba. No, a tocar, tocaba. Tocaba, tocaba. Y de paso... ¿Cuál fue el boliche que vos decías? A ver, llegaste porque me imagino. Este muchacho que es el ícono de la música. La verdad, dentro de una lista de los músicos... A Mau Mau. No, no, pero iba a tocar... Hay que ver a qué boliche llegó a tocar, porque vos de repente llegás a un boliche, decís, ¿dónde toco? Y te muestran como los chichiles de mí una vez que fuimos a hacer una obra de datos, la maravillosa, este... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Por qué será que era que... No, dejame hablar amor. Dejame hablar amor. Y llegamos a un escenario un día, que eran todas las cajas de cerveza. Vos, hijo de tu madre, no estabas. Claro, estaba en su casa tomando un vermouth. Y entonces nosotros teníamos que ir... ¿Y cuál es el escenario? Y el escenario era de medio metro, donde estaba sostenido por unas cajas de cerveza, cerveza muy famosa, azul de la caja. Y nosotros teníamos que actuar ahí. ¿Dónde actuaste vos que dijiste, acá voy a actuar yo? ¿Te tocó un lugar? ¿Te tocó como un lugar? A ver, contámoslo en cada lugar. Todo en cada lugar. Pero el primer boliche que fui, no fui a cantar. Tenía 15 años. Sí. Este, la cueva. Ah, la cueva. La famosa cueva de Sandro. Sí, de la calle Porredón. Que Sandro ahí cantaba boleros. Claro. ¿Y vos fuiste como qué? Y estaba tanguito siempre. Y en esa época me vestía de traje, con corbata, a los 15 años. Y caí ahí a la cueva y casi me dan la salsa. Claro. Me salvó Juan Marcelo, que era habitué. ¿Juan Marcelo de Juan Ijuante? Sí, claro, Juan Ijuante. Era habitué de ahí. Juan Ijuante, Juan Ijuante. Sí. Y bueno, me salvó. Me salvó que me pegaron una paliza bárbara. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho? ¿Qué fuiste? Bueno, porque fui detrás. Porque fuiste detrás. Entonces decían que era un petitero. Claro, claro. Petitero, vieja palabra. Petitero. Que lo tenía acá en la punta, lo iba así, pero... Parece Donald. Ay, yo que llamo a chiquendengue, chiquendengue. Ahí va. Mirá, mirá. Pescadito me hizo el muchacho hoy, eh. Acá se come de verdad. De moro, querido. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuál es el...? ¿Qué tenemos acá? Mirá. ¿Qué está? ¿Empanaditas? Tenemos tres empanaditas de pollo, una de carne. Este es el vacío. Ahí tenemos los chorirro conocidos. Sábalo. Sábalo. Que lo hicimos con jengibre y limón y pollitos. Así que... Sábalo. Fuerte el aplauso. ¡Qué amoro! Muchas gracias. Adentro. Sábalo. Gente que viene, que va. Sábalo. Una pregunta que siempre te quise hacer. Sí. Lo escuchamos en la falda que me fue a ver con el Mago Raleigh. Espectacular. Espectacular. Compañero, chiquendengue, chiquendengue. Compañero, justamente coincidía con la vuelta del general. ¿Se te ocurrió? ¿Era casualidad? No, fue anterior a la vuelta. Bueno, pues ya está por venir. Pregunta, no tiene la que ver con eso. Pero no tiene la que ver con eso. Pero no tiene la que ver con eso. No, no. Y Perón te el conoce. Y bueno, pero está por ver con eso. ¡Perón! Está por ver con el Perón. Y vos tenés un tipo que te canta. Siempre fuimos compañeros. Chiquendengue, chiquendengue. Sí, pero nada que ver. Nada que ver. Pero alguna televisión tuviste con Perón. Lo conocí a Perón, sí. Contame esa. Cuando vino, lo conocí porque me invitó Jorge Conti. Estaba en esa época de interventor de Canal 11. Sí. Y me invitó a cantar ahí al obelisco, que había un acto de artistas para la vuelta de Perón. Y entonces, bueno, fui. Me convenció y fui. Y se llenó el escenario así de chicos. Porque empecé a cantar unas canciones de chicos que vi, un montón de pibes. Y entonces después nos citaron a la Quinta de Olivos. Estaba Olmedo. Estaba el Gordo Porcel de este lado. Y me metieron ahí en la fila y Perón pasaba y saludaba a cada uno. Le daba la mano. Atrás venía Isabelita y detrás venía López Reyes. Sí, sí, mami. Está bueno. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando llega a mí, me dice Donald, me dice el general, qué éxito que tenés con los pibes. Y me agarró así, me abrazó y me dio un beso. Y a continuación venía Isabelita y me dice, hola Donald, mucho gusto que se oye. Y yo perreí a... Cada vez que te quiero más, ahora te quiero más guía. La oración general es maravillosa. Fue increíble, sí. Fue increíble. Un carisma. ¿Esa foto la tenés? No, no tengo foto. ¿No tenés foto? No, no, no sacaron. ¿Alguien ha pescado? La tengo acá, la tengo acá la foto. ¿Qué ropa se usaba? ¿Qué ropa se usaba en esa época? ¿Qué tacolá que te ponía? Un escándalo. ¿Sí? ¿Qué es un escándalo? A ver, contando. ¿Pantanones ajustados o no? Mirá, usaba shortcitos, pero... Sí, se usaban mucho los shortcitos. Ya se usaban las plataformas. Claro. O sea, ya a los 14 años yo tenía unas plataformas así, que las compraba en Galería del Este. Que la Galería del Este era... Me ponen las mujeres. Dátola tenía unas plataformas así con pantalones de elefante. Pero es verdad eso, es cierto. Los hombres también usaban... Pero los suecos. Claro. Los suecos. Dátola te ponía a andamio. Dátola, voy a matarlo. Sí, sí. Matalos. Pero... La ropa era muy sexy. Sí, muy linda. Y además a mí me gustaba vestirme muy sexy en esa época. Entonces, si la onda era shortcitos cortos, yo los hacía más cortitos. Si la minifalda era corta, yo la hacía más corta. Me gustaba. Chicos, hay que tener en cuenta que ella impuso un atrás. Sí. Sin ninguna red social, sin ninguna foto, sin ninguna cosa, nada. No, no, no. Y hoy tenés, en un caso de Sol, por ejemplo, Sol Pérez, que tiene toda una parafernalia... Armada. Armada. A favor. La frase... Impuso un atrás. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué voy a decir, me? Impuso un atrás. ¿De acuerdo? ¿Es tu flor inglés? ¿Qué es el menor culo de América? No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. No, no. Está como tu madre. ¿Qué pasa? Pone orden, acá. Mirá, mirá. Permiso, Fer. Permiso, Fer. Señoras y señores, encarna la parrilla Ahí está, sigue Vamos a teatralizar en el momento que hacían carna como Javier Portales y Adriana Brozky, un aplauso por favor Como nos conocemos mucho con Adriana Yo hice de Javier Portales y de el papá en la escena del maestro el hermano santa Así que llegaba y decía ¡No me digas que te gusta ese! Pero papá, por favor ¿Pero no te das cuenta que es el hombre de mi vida? ¿Pero cómo decís eso? ¡Loca como tu madre! Por favor, papá, te lo pido por favor, no te das cuenta que yo sin a esa persona no puedo vivir porque nadie me quiere porque la gente dice que soy fea ¡No, no soy fea, nena! ¡No, papá, soy fea, horrible y espantosa! Pero estás con este borrato que hay que... ¿Qué es lo que estás degenerado? ¿Qué te quiere para otra cosa, vos? Pero no, papá, no es así Te juro que no porque nosotros tenemos un amor así como celestial ¡Qué amor celestial! ¿Qué vas a tener? ¡El amor celestial! Yo le voy a enfadar como la quiero Inventamos cualquiera No saben lo que nos hemos divertido los cinco años que trabajamos con Martín yo trabajé con Martín Bosi y Adriana vino a trabajar un año y pico con nosotros que fue una bendición para nosotros Algo para mí, no sabés Increíble Yo tengo la foto del primer día que vino a vernos a nosotros al teatro antes que se incorporara al elenco y vino hermosa como siempre Y subió al escenario Subió al escenario Yo estuve en esa función Explotó el teatro porque estaba viendo el show Yo siempre digo que el día que Adriana Martín Bosi hacía de Olmedo yo de Portales en el sketch que hacían de Álvarez y Borges y en un momento hacíamos subir a alguien generalmente alguien del público no conocido Ese día estaba Adriana Explotó Teníamos el teatro astral lleno 1300 personas Enorme teatro lleno Y te juro nunca escuché una explosión de aplausos tan grande como cuando entró Adriana y dijo maestro, maestro porque cuando llegó subió hasta ese momento era como que todo el mundo estaba esperando el gol Subió, se enfrentó a Martín y dijo maestro, maestro ¡Bum! No sabés lo que fue ese teatro Lo que ha significado y sigue significando esa palabra que parece todo tan tonto decir maestro, maestro y sin embargo la gente le ha quedado en el corazón es impresionante O sea que yo hace 30 años que murió el negro hace 30 años que hablo del negro todos los días todos los días de mi vida y volver a ver a Martín Bosi como el mano santa y a Karna de Javier que cuando lo vi a mí se me pelaron no sé el cerebro se me levantaron los pelos fue una cosa infernal lo que vos hiciste Karna y disfrutamos mucho con Manuel Wills nos fuimos de gira hemos estado en todas partes es muy graciosa Adriana Adriana porque de repente ella no sabe hablar inglés pero de repente cantaba una canción o sea cantate una de los roles sí ¿cuál crees? y ella empezaba cantate una canción alguna canción que te guste en inglés este I can't get dough Joe Stiles I can't get dough He can't get dough He can't get dough can't get dough ¿Cómo estás en inglés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué padre? ¿Sí? El primer contrato de mi vida Me lo consiguió Héctor Lañafieta Para ir como telonero De Raúl Lavier A Lima, Perú Al Grill del Hotel Bolívar de Lima, Perú Bueno, el negro en esa época cantaba boleros Cantaba tangos todavía Pero tenía un éxito impresionante Y fui, canté ¿Y te arrastró solo o con el grupo? Con un grupito No, el grupo de ahí, del Grill, del Bolívar Había una banda ahí Entonces cantaba Strangers in the Night Fly Me to the Moon Y Call Me Y después venía el negro Y bueno, se llevaba todos los aplausos Va a cantar, ¿eh? Ojo, ojo a lo que sabe este programa Miren que va a cantar Para comer asado Si está Donald y tiene que cantar, obviamente Pero antes vamos a comer el asado Por supuesto Come que no te viste ¿Sabes cuál es el chico más malcriado del barrio? Eso, eso me encanta Para mis amigos, para Miguel y para Miguel y Susana de Mar del Plata ¿Sabes cuál es el chico más malcriado del barrio? Elijo el heladero Porque el padre le da todos los gustos Hablando de maestro Maestro, el maestro pide a los alumnos que traigan algo de la casa Y tienen que explicar por qué Entonces la otra semana vienen todos los chicos Martita, ¿qué trajiste? Me traje esta licuadora Ah, ¿quién te la dio? Me la dio mi abuela ¿Y qué dijo? Bueno, dice que licuadora para ser licuado Ah, muy bien Qué malo A ver, Juancito ¿Qué trajiste vos? Traje esta afeitadora eléctrica Ah, muy bien Me la dio mi tío ¿Y qué te dijo tu tío? Que sirve para afeitar Y así todo Y vos, Jaimito ¿Qué trajiste? Traje este pulmotor Pulmotor ¿Y quién te lo dio? Mi abuelo ¿Y qué te dijo? Yo tengo uno Es muy loco este Me tengo que arrastrar Fernando, abrime el plano Acá me arrastro Había un elefanta Ah, qué elefanta Y después hacía el elefanta Y después hacía Y después hacía Y después hacía Y por ahí sale una hormiguita de abajo Y le dice No, mi amor Lo nuestro no va a poder ser Muy bueno Escuchame Al abuelo le cambiaron las pastillas Ah, no me digas ¿Cómo anda ahora? No sé, pero frene Me encanta Y acá estamos Vamos con la música Vamos con la música ¿Qué tema? No sé, a ver ¿Qué él elija? El tema de dos acordes Solo dos acordes A ver Ven conmigo ahora Ven conmigo ahora Escababa di bidú Escubibidubi ahí Yapa tapatú Filma Los pingamiedras Qué linda Dos acordes Dos acordes Muy loco Sí Yo no me acordaba Pero ahora sí Cuando dijo el civillo Me lo acordé Claro Yo también Qué bárbaro Qué lindo Yo tenía un longplay tuyo Yo compré un chile Me lo regaló mi papá Sí Pero te voy a decir una cosa Yo tengo tres longplays Que yo lo escuchaba todo el día Uno era el tuyo Sí Abbey Road de Beatles Sí O sea que imagínate A dónde estás Con quién Y Herb Halper Y la Tijuana Brass Mirá vos Mirá vos Tomá mate ¿Cuántos longplays vendí? Mucho de Herb Halper De Herb Halper, sí Sí, sí ¿Cuántos discos tenés? ¿Cuál fue el más vendido? Bueno, fueron unas cuantas canciones La más conocida fue Las olas y el viento Sin duda, sí ¿Hubo una película? Hubo una película Después estuve en una playa junto al mar Sí ¿Cuántas películas tenés? Tres Tres películas Siempre fuimos compañeros Siempre fuimos compañeros Un viaje de locos Con Casalla, con Perciabal Sí, claro Un viaje de locos de verdad De verdad Con esos dos nenes más madera Pero no sabés Recién venían de Uruguay ellos No, ya estaban afirmados Ya estaban afirmados Sí, ya con el Café Concerti Claro, con Cecilia Rosetti Venían trabajando en esa época Sí, sí Y Casalla ya había despegado con el teatro Sí Había hecho La Verde y La Milana Y se había hecho en esa época Ah, sí Sí Sí, gran éxito ¿Vos, Adrián, cuántas películas tenés? El Mano Santa El Mano Santa Los matamonstruos En la Casa del Terror Nada más horrible que esa película Te juro Pero con grandes actores Sí Milodisi Carámbula Y tan mala Que el día que les mostré La película a mis hijos Se miraron entre los dos Y se fueron Era chiquitito Te juro por Dios Yo no lo podía Veanla esta semana en volver De terror Después habré hecho dos o tres más Sí, como extra Sí Y no tengo tanto Hiciste mucha publicidad Sí, mucha publicidad Muchísimos comerciales Muchísimas gráficas Bueno, programas a full Todos los días para mí Eran lunes Porque yo no paraba Nunca De lunes a lunes Trabajaba Todo el tiempo A toda hora Salía del teatro Y hacía cosas Y la joda era Digamos La salida a comer Después del teatro Sí Lo que pasa es que yo No No agarraste el boom No No solamente eso Sino que Yo siempre que salía De un trabajo Tenía que meterme en otro O sea Salía del teatro Y ya tenía Por ejemplo Desfiles O actos de presencia Ah, claro Entonces para mí Significaba mucho Y perdía la cena Significaba mucho dinero Entonces yo me acostaba A las ocho o nueve de la mañana Bueno, pero anécdotas graciosas Con el negro debes tener millones Mirá Te voy a ser muy franca No tengo muchas Porque en realidad Las anécdotas Han pasado Han pasado A las comidas ¿Entendés? O sea Cuando estabas trabajando Trabajabas Y después cuando te ibas a comer Bueno, ahí es como que De pronto Contabas un montón de cosas Y se reunían Y yo nunca estuve En las comidas Con el negro Había una que era muy linda Que fue el cumpleaños De No sé si fue de Sabrina La hija del negro En Mar del Plata Y habían ido Después del teatro No habían asado A las cuatro de las mañanas Comían Y chupaban Y chupaban Y chupaban Hasta que en un momento Se había acabado el vino Era como las ocho Nueve de la mañana Se había acabado el vino Y entonces Emilio dice Bueno, se acabó el vino Me voy Y entonces Por mí dice No, 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 no Un segundito Basta el auto Y sacó una caja de vino Que tenía en el baúl Y Emilio dijo No, no, no Tomó un poco más Y a la noche Eso fue a la mañana A la noche Tenían función Y Emilio estaba destrozado Y no hizo la función El negro Fue al teatro A la tarde Y se quedó dormido En el sillón No De la escenografía Y lo dejaron dormir Hasta que levantaron el telón Levantaron el telón Y lo querían despertar Y dice Así que el cobarde No hizo función Y estaba Emilio Destruido Pobrecito En su caso Y el negro Como pudo Hizo función Dos capos Dos capos No, no los tenemos Pero recordamos Cada cosa Cada anécdota Yo te juro Me estás contando Y es como Si lo estuviera viviendo Es maravilloso Escuchame ¿Qué top tenés? 140 ¿Cuál? 140 Bueno El primero El primero El más importante De todos Es la gotita Del agua O sea Pierde agua Pierde una gota Y yo escucho No sé Escucho Pero de 300 metros Más o menos No puedo dormir No puedo dormir Si estoy a oscuras Tampoco Tiene que haber Un poquito de luz Una lucecita Re densa Re densa Re densa La electricidad Que está enchufado Que no Yo Este Yo salgo de mi casa Con perfume Y Sabiendo que mi casa Está en orden Si no No salgo ¿Vos Donald? Debo tener mi Claro Pero una de las cosas Que hemos visto Acá En los programas Que siempre preguntamos ¿Viste que las mujeres Tienen un montón Y nosotros los vagos Tenemos normalmente una? Bueno ya empezamos mal O me voy de nuevo No, no, no Por favor le pido Oiga Dame el favor Elijan Elijan un sobre Elijan un sobre ¿Cuál que es? ¿Vos? ¿Te queda Donald? Este Hay una palabra Ahí adentro Le pido primero a Adriana Que la saque A ver Ah mira Que dice ¿Qué puede decir? Borracha No Maestro 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 Chiste de maestro Te juro por Dios Seguimos contando Oh Mirá En serio Justo A vos que te tomó Primer acto Primer acto Primer acto Primer acto Primer acto El general Beguerano Con los pelos Así como si fuera punk Sí El general Beguerano Del que dieron la bandera Segundo acto El general Martín Miguel de Güemes Con un peinado afro Epa Todo así Con el poncho colorado Tercer acto El general San Martín Con una permanente ¿Cómo se llama la película? Los muchachos de antes No usaban gom El tipo dice Maestro Escúcheme ¿Usted alguna vez tuvo Una experiencia paranormal? Sí Ah no me diga Sí Cuando me casé Todo tranquilo Y me separé Y ahora se para normal Yo tengo uno Pero un poquito más largo A ver si se da El tema es maestro Había un maestro Pótero Se para Fernando Un escenario Con revolcón Síguese Sigue ese hombre Estaba el maestro Con una vecina Casada la vecina Opa Entonces estaban en el medio Del ajetreo sexual Y la mujer Siente ruido Y dice Mi marido Mi marido Parate en el rincón Parate en el rincón Es viejo pero Garpa Parate en el rincón Parate en el rincón Y el guacho así En pelota Como estaba Se paró así Y la mina Le pasó aceite Viste Como va a decir Vos sos una estatua Es una estatua El guacho Se quedó así Y entra el tipo Y dice Hola mi amor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y esto No es una estatua nueva Que compré Para que colguemos Con las ropas Y dice Mirá vos No es la estatua Es bárbara la estatua Así el guacho Se acostó a la noche Llegó Apagó un poquito La luz Y justo Entraba una luz De afuera De un cartel De coca Y le daba Y el guacho Que lo miraba Desde la cama Se para Viste Y empieza a mirar Así Se va a la cocina Hace un sándwich De jaun Y que se lo miraba Vinito Y lo miraba Viene chico Toma Con este un sándwich Y un vino El otro día Estuve en la de Gato Las dos horas Y no me convidaron nada Pero el otro día Cerca de tu casa Volqueó Bueno No Volcó un camión De Viagra Está todo el tránsito Parado Y también volcó un camión De marmeladas Hay demoras Primer acto Otro primer acto El Colorado McAllister Que juega en Boca Tiene trillizo Segundo acto McAllister Es para otra vez Y tiene Quintillizo Cinco Más Tercer acto El Colorado McAllister Otra vez Quintillizo ¿Cómo se llama La película? El Gran Cañón Del Colorado ¿Supiste? Dicen que acá En el banco De la esquina Están buscando un cajero ¿Pero por qué Si se hace 15 días Tomaron uno? Bueno A ver si lo están buscando Ese era un maestro De verdad Fue ese gallego Que va al banco Entra al banco Y están asaltando El banco Toda la gente Contra la pared Y entra el gallego Mira así Dicen Si están empapelando Vengo otro día Nosotros dos Somos dos plantas No, no, no Te damos con dos plantas Ese que viene Mi mujer Mi mujer Toda esa pelada ¿Qué pasó? ¿El ascensor? ¿El ascensor? ¿Sí, el ascensor? ¿Por qué? ¿Por qué? Un tipo Me puso un cuchillo acá ¿Cómo? Me puso un cuchillo acá ¿Y? Le dijo que si no lo besaba Me mataba ¿Y vos qué hiciste? Yo te lo estoy contando Pelotido Sí, supieron lo del Capistán Garfio ¿Qué pasó? Murió desangrado ¿Por qué? Un sablazo no Le picaba el huevo Voy a contarle uno de borracho Me voy a parar Se va a parar Guárdate 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 Guarda, guarda Guárdate Guárdate Apa, apa En la esquina Dos monjas ¿Viste? Dos monjas Iban a cruzar la calle Y viene el borracho atrás Y la ve a las dos monjas Se pone en el medio de la monja Le pone una mano En el hombro a una Una mano en el hombro A la otra dice Los amigos de Batman Son mis amigos Saquearon el templo De Jehová ¿Qué pasó? Hay testigos Bueno, bueno ¿Cómo estamos hoy? Dándole Una cosa Sabían Les quiero mandar un beso muy grande Porque sabían que en Merlo En San Luis Se organiza el evento Más importante Para nuestros abuelos Grupo Clima Hoteles Los invita a divertirse Emocionarse Y hacer nuevos amigos Grupo Clima Los invita a vivir El viaje de sus vidas El abuelazo En Merlo San Luis Mira Muchas gracias Muchas gracias al grupo Clima Que hacen vivir Una experiencia hermosa A nuestros abuelos Un cariño enorme Y a toda la gente De San Luis Este Este... Ay, todo es así Ay, chiquita Chiquita, chiquita Las mujeres Chiquita, chiquita ¿Te gustó? Vení, se te toca Vení, se te toca Se te toca Se muere por tu canción No, no, no No, no Si se veis casado Dice No, no No, no No, no No me llamaste Yo no comprendo Lo que pasó Quizás Estaba ocupado Ese llamado Nunca llegó Pensaba Que me querías Y compartías Todo mi amor Pensaba Que me adorabas El tiempo Todo borró Oh, no Qué decepciones Otra, otra Hacemos un popurrí De tus canciones De los éxitos La zona Y el viento Compañeros Chiquindegas Chiquindegas Siempre fuimos Compañeros Chiquindegas De alegrías Y tristezas En la escuela Y en el bar Compañeros Chiquindegas Chiquindegas Siempre fuimos Compañeros Chiquindegas Chiquindegas De momentos De momentos tan felices Que no puedo olvidar Las olas Y el viento Y el frío de tu alma Y el frío de tu alma Me hace irritar Irritando Caminando Por la playa Y el frío de tu amor De tu parecer Y es por eso Que he jurado No amarte Hasta tanto Hasta tanto Me devuelvas Tu querer Las olas Y el viento Las olas Y el viento Las olas Y el viento El 2 de mayo Debutamos acá En la calle Corrientes En la Casona Teatro de la Casona En la avenida Corrientes En 1800 Con Diego Pérez Matías Alea Ale Müller Matías Santoyani Kitty Locane Y Luciana Una nueva integrante De este Lencor Muy linda Comedia Una comedia Fue un éxito En Mar del Plata Ahora también En la avenida Corrientes Y con la dirección De Medela De Ernesto Medela Y la producción De Aldo Un gran abrazo A Aldo Junes Donald querido Si me quedo En el tintero Cantar con la señorita Lee Compañeros Chiquindenga Chiquindenga No Chiquindenga no Como decías Chiquindenga Se canta en Corea Chiquindenga Compañeros Chiquindenga Chiquindenga Próxima giro De Donald Por Corea Muchísimas gracias Un placer Gracias Me estoy yendo Para la provincia Acá de Chichilo Viale A Córdoba A la Córdoba Me mudo a Córdoba Un mes ¿Vas a hacer shows O vas a descansar? Voy a hacer un show Con Liliana Caldini Estirando 50 años En Carlos Paz Y en Córdoba Vayan a disfrutar Los que están en Córdoba Vayan a disfrutarlo ¿Pueden seguirte En alguna red social? Sí, claro En Facebook ¿Cuál es? Donald Clifton Maclaski Donald Clifton Maclaski Muchísimas gracias Gracias Raúl Acompañeros Chiquindra 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 Chau mi cielo Un beso a tus hijos Qué cosa más linda Vos viste el programa Que tuvimos hoy Sí, sí, sí Pero vení, vení ¿Quién? Adriana Broski Mamá Una belleza Divina Impecable Qué hermoso ¿Qué? El otro Donald No se entiende nada ¿En qué idioma habla? En coreano Chiquindra Chiquindra Las olas y el viento Quiere decir eso